No les pasa que hay días en donde se levantan de la cama, se miran en el espejo, y sienten que quizás no logren escribir aquella novela que tienen en su cabeza. A mi me pasa todo el tiempo, incluso después de haber publicado una novela, incluso después de haber escrito otras dos novelas más, es algo que siempre sucede y mientras escribo este guión y grabo este episodio, me sigo sintiendo así. Pero, la única verdad es que no importa lo mucho que te tome escribir aquel libro que tienes en tu cabeza, con la debida dedicación y el respectivo esfuerzo, tarde o temprano terminarás por escribirlo. Yo soy Jairo Morales, subconductor, y este episodio es sobre esos momentos en donde no sabemos si lo que hacemos está bien o no, en donde nos preguntamos si aquel salto al vacío que se llama querer ser escritor o escritora ha valido realmente la pena. Así que prepárate algo para tomar, acompáñalo con algo para picar y comencemos. Bienvenidos al nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Me sucede mucho que siempre que descubro un nuevo autor o autora, comienzo a leer su biografía, lo que hizo durante su vida y los años antes de publicar su primer libro. Sin ir tan lejos, escritores como Pratchett y Neil Gaiman fueron periodistas antes de dedicarse a escribir. De hecho, ya que estamos en este tema, hago un paréntesis que les puede interesar. Terry Pratchett comenzó, bueno, comenzó su carrera escribiendo en un periódico local y fue ahí cuando él descubrió que no existía tal cosa como el bloqueo del escritor, porque en el trabajo los textos tenían que salir sí o sí, y si en algún momento él se sentía con ese bloqueo del escritor, pues tenía que dejarlo a un lado y escribir lo que le pedían. Creo que muchos autores comenzaron su carrera como periodistas, ahora que me pongo a pensar. Rosa Montero es periodista. Creo que hasta hace poco escribía columnas para El País, este periódico español. No sé si aún lo sigue haciendo, Rosa Montero es una de mis autoras favoritas y es una de las, a mi opinión personal, una de las mejores autoras contemporáneas que tiene España en estos momentos. Pero volviendo al tema, están las personas que también eligieron estudiar literatura y seguí todo este camino de las artes literarias. Yo particularmente no elegí ese camino, pues no me veía en la necesidad de querer llevar estudios generales, simplemente leía y miraba entrevistas de autores. Volviendo a lo que dije al inicio, leía biografías de los autores que me fascinaban y escribía durante las noches. Aún lo hago. Les dije que reviso mucho el año que tienen los autores y autoras cuando publicaron su primera novela o la novela que los hizo reconocidos, y la comparo con mi edad actual. Muchas veces siento la preocupación creciente de que el tiempo está pasando y no estoy logrando nada con mi vida. Y aunque las personas alrededor te puedan decir que lo que estás haciendo está bien y es algo que nadie más podría hacer, uno nunca dejará de sentir esa ansiedad de que el tiempo está pasando y uno no escribe lo suficientemente rápido como le gustaría. Así que, habiendo dicho esto, creo que lo primero que quiero mostrar aquí son las edades de muchos escritores que conocemos cuando tenían, bueno, la edad que tenían cuando publicaron sus obras maestras. Así que, aquí voy. William Shakespeare tenía entre 35 y 37 años cuando publicó Hamlet. Jane Austen tenía 37 años cuando publicó Orgullo y Prejuicio. Edgar Allan Poe, el emo de todos, tenía 36 años cuando publicó El Cuervo. Julio Verne tenía 42 años cuando publicó 20.000 leguas de viaje submarino. Es una novela increíble. Creo que muchos chicos leyeron 20.000 leguas de viaje submarino, de adolescentes, muchos autores de ciencia ficción actualmente leyeron a este libro, a este autor, y marcó su vida para siempre. Bueno, Julio Verne escribió este libro cuando tenía 42 años, háganse una idea. Franz Kafka tenía 32 años cuando publicó La Metamorfosis. Y esos son algunos autores con sus edades cuando publicaron estos libros reconocidos para que se puedan hacer una idea. Y también les cuento las edades que tenían algunos otros escritores cuando publicaron su primer libro. Toni Morrison tenía 40 años cuando publicó The Bluest Eye. Y Toni Morrison es una de las grandes escritoras que hemos tenido. Marcel Proust tenía 49 años cuando publicó En Busca del Tiempo Perdido. Tenía 49 años cuando publicó esta novela increíble. Es una gran novela de la soledad y del paso del tiempo. Y si no me equivoco, lo comparaban, lo comparan aún bastante con Canausgard. Bueno, a Canausgard lo comparan bastante con Proust, para ser ahí bastante enfático. Henry Miller tenía 44 años cuando publicó Nueva York y De Vuelta. Tolkien tenía 45 años nada más cuando publicó El Hobbit. Stig Larsson, el autor de la trilogía Millennium, de la protagonista Lisbeth Salander, comenzó a escribir esta saga a los 47 años, y creo que tengo entendido de que, lamentablemente, Larson no llegó a ver sus libros publicados debido a que falleció de un infarto. Y así se pueden hacer una idea de que el tiempo pasa diferente para cada uno de nosotros. Sobre todo si nos basamos en algo muy importante, y es que un escritor es la suma de sus experiencias. Para poder escribir, así sea la historia más abismal de ciencia ficción, necesitamos de experiencias humanas y reales que nos guíen a través de un outline plagado de inteligencias artificiales, cyberware y viajes entre dimensiones. Si no me equivoco, creo que fue Alan Moore quien dijo que para que una historia luzca real, debe ser real a nivel humano. Comento todo esto porque quiero dejar en claro que escribir toma tiempo. Sí, es cierto que cualquiera puede escribir. Yo vengo escribiendo desde que tengo 7 años en un pequeño diario que mi madre me compró. Cuando terminé la secundaria fue cuando comencé a escribir mis primeros cuentos, pero ¿saben cuándo me di cuenta qué es lo que diferencia a un escritor de alguien que simplemente dice que quiere escribir? Cuando le toca editar lo que ha escrito. Esta es la parte de la cual nadie habla. Todo el mundo romantiza el hecho de sentarse delante de la laptop y ponerse a escribir, pero nadie te menciona que muchas veces tendrás que hacerlo a pesar de las cosas que pueden estar pasando en tu vida. Muchas veces hay problemas, hay un trabajo y en otras ocasiones hay una familia a la cual mantener, un hijo recién nacido que debes cuidar o una madre a la cual cuidar. Son todas estas cosas que de alguna manera u otra terminan por pausar el ritmo de escritura que deseamos tener. Pero eso no importa cuando uno está decidido a querer ser escritor. Lo que se tiene que hacer es escribir a pesar de las cosas que puedan estar sucediendo. Ahora, esto es fácil de decir y yo lo entiendo. Es mucho más complicado cuando nos sentamos a intentar a escribir. Ahora mismo en este contexto global en donde hay una pandemia afuera y miles de personas están muriendo día a día. Los que hacemos arte muchas veces no sentimos la necesidad de crear nada. Porque de pronto la ansiedad te ataca, el miedo perenne de que quizás el siguiente seas tú o una persona cercana a ti. El miedo paraliza y muchas veces no nos deja salir de la cama para seguir con el trabajo de crear. Y cuando eso pasa no tenemos por qué obligarnos a hacer algo. Está bien quedarse en cama o en el sofá. Está bien tener miedo. Pero un momento es bueno olvidarse de los autores que admiras y la edad que tenían cuando publicaron algo. Pues tu situación es diferente. Tu vida es diferente. Sin ir tan lejos, el mundo en el que estamos nosotros es diferente. Pero, llegará un momento en donde podrás aceptar tu miedo. No solo el miedo a esta pandemia y a perder a tus seres queridos, sino también el miedo a entregarte por completo a escribir. A ser escritor o escritora que tienes en tu mente. A ser esa persona que tú quieres ser. A contar esa historia que piensas que quizás nadie entienda, pero a ti te pondría feliz escribir. Le perderás el miedo al paso del tiempo y al cuestionamiento de a qué edad publicarás tu primera novela. Y no confundan esto con el hecho de que el miedo desaparecerá. El miedo siempre estará presente. Pero algo que he aprendido es que nosotros seremos valientes a pesar de eso. La valentía no es la ausencia del miedo. Es sentir el miedo y a pesar de eso seguir avanzando. Así que para la próxima vez que te encuentres navegando por la web y buscando la edad que tenían tus autoras favoritas cuando publicaron su primera novela no te sientas mal, ni tampoco te apresures. Escribir toma tiempo. Aprender a escribir toma tiempo. Escribir el libro que deseamos toma tiempo. Publicarlo quizás tome un poco más de tiempo y valentía y un poco más de suerte. Pero sobre todo valentía porque implica que lanzamos algo que creamos al mundo. Sea lo que sea que hagas. Hazlo a tu ritmo. No corras porque luego te cansas. Primero camina, da un paso tras otro. Como me repite mi novia cada vez que tengo esas ansiedades por querer terminar mi nueva novela. Un paso a la vez. Vayamos un paso a la vez. Y yo le sumo esto. Escribe sin pensar en nada. Simplemente saca todo lo que tengas en tu mente y en tu corazón. Hazlo de a pocos. Una palabra tras otra. Hasta formar una oración. Hasta tener un párrafo. Y eventualmente. Hasta finalizar una página. Hazlo todos los días. Y al final del año. Tendrás un primer libro. Hay una frase que siempre recuerdo y es. Esto va a ser difícil y frustrante. Pero vas a tener que seguir adelante a pesar de todo. Y si bien es cierto es una frase que ahora mismo estamos asociando con el hecho de escribir. También lo podemos asociar con cualquier arte y cualquier objetivo que queremos lograr en la vida. Para todos los que queremos escribir. Aquí les traigo una verdad. Escribir no es publicar tu libro. Escribir es escribirlo. Un ejercicio bastante útil que ayuda a tener las cosas más claras es poniéndonos a pensar qué es lo que queremos realmente. La mayoría de nosotros al principio solo pensamos en el hecho de publicar el libro. Y la verdad es que eso nos motiva a querer seguir escribiendo. No está mal. Pero aquí el punto que debemos comprender es que para publicar un libro primero debemos escribir uno. Bueno, entonces aquí viene otra segunda verdad. No tendrás nada que corregir ni editar si es que no escribes una historia. Con esto en mente llegamos a algo que siempre me ha fascinado. El hecho de escribir en sí. Técnicamente es bastante sencillo. Agarras una idea, te sientas a escribir. Repitas el proceso por unas semanas o meses y ya está. Lo cual es cierto. Pero esto es algo que haces una vez que has pasado esa barrera de dudas y miedos que tienes en un principio. Todos tenemos miedo al inicio. Miedo del rechazo, del no ser lo suficientemente buenos, incluso miedo de nosotros mismos. De pensar que por un breve momento creímos que podíamos escribir esa historia que tenemos en nuestra cabeza. Pero si esperas palabras de calma, aquí tengo algunas. Sí, llegarás a escribir esa historia que tienes en tu mente. Ahora mismo puede parecerte algo difuso, incluso algo casi imposible. Pero lo cierto es que si lo sientes en tu corazón y en todo tu cuerpo, llegarás a escribir esa historia y muchas otras historias más. Y no tengas miedo ni vergüenza al escribir esa historia extraña que piensas que a nadie le puede gustar. Con que te guste a ti, es suficiente. Cuando lo termines y decías sacarlo al mundo, encontrarás a su público. No definas tu historia en base a lo que el mercado quiere ahora, porque siempre está cambiando. Así que escribe tu historia como mejor quieras. Como un ejemplo bastante concreto, hace unos días se publicó el segundo libro de Harrow the Ninth, de la autora Tamsin Muir. Y de acuerdo a muchas reseñas, sabemos que es un libro de negromantes lesbianas que exploran un palacio gótico encantado en el espacio. Así que ahí lo tienen. Estamos en el comienzo de una década bastante movida, inestable en muchos aspectos y por el momento con cuarentenas a lo largo del mundo. Pero si de algo puedo estar seguro es que las historias que vendrán después de estos primeros años de la década de los veintes, serán increíblemente asombrosas. Así que anímate a escribir esa historia que solo tú tienes en tu cabeza. Y para cambiar un poquito de tema, hoy vamos a empezar una sección especial titulada Lo que recomiendan en redes sociales. Hace un par de semanas pregunté en Instagram cuál es ese libro que se encuentran leyendo en estos momentos. Y a continuación diré las respuestas que he recibido. Quiero recalcar que no leí las respuestas hasta el momento, así que primera vez las voy a... Es como un reaction en vivo. Solamente que he grabado para el podcast. En fin, ustedes entienden. El usuario ArtMutations respondió que está empezando Missborn parte 3. Mucha suerte con eso. El usuario Noliva respondió The Buenos Aires Affair de Manuel Puig. He escuchado muchas cosas de ese libro. Y de ese autor sobre todo. It's Murray Here, una buxogramer peruana, nos responde que está leyendo Hora de Brillar y los Crímenes de Oxford. G en Literatura nos responde que está leyendo Shirley de Charles Bronte. Zelao Olivera nos responde que está leyendo La Isla de la Infancia de Calu V. Canousgard. Si no me equivoco, Isla de la Infancia es el libro 3 de los 6 libros de Canousgard. Canousgard es un muy buen escritor. Se especializa en las descripciones detalladas de recuerdos y objetos. Es totalmente interesante. Natty Nuts nos responde que está leyendo Ensayos sobre la Ceguera. Es un gran libro. Lo leí hace muchos años. Es muy bueno. Millie Camcastro nos responde que está leyendo Juramentada. Juramentada vendría a ser el tercer libro de la saga Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Kiyakari desde Chile nos responde que está leyendo Voraje de Nona Fernández y La Morada Imposible de Susana Tenon. Interesantes libros. A ver, seguimos viendo y P.F. Contreras B. nos responde que está leyendo Electric Dreams, una antología de cuentos de Philip K. Dick. Estos cuentos son muy increíbles. De hecho, quiero recalcar que Electric Dreams también se encuentra como serie en live action en Prime Video de Amazon. Gimidi desde España nos responde que está leyendo La Dependienta de la autora Sayaka Murata. Que de hecho, en el episodio anterior a este que están escuchando en estos momentos, hice un breve review de este libro. Que es muy interesante, muy fascinante tener un punto de vista de una autora japonesa. Tenemos también el comentario de Happy Blue Moon. Que nos dice que está leyendo Una Obsesión Perversa de la autora Victoria Schwab. Y comenta acá de que se enteró que Cowboy Bebop fue la inspiración para la historia. Y sí, esto es real. Victoria Schwab lo mencionó ya en algunas ocasiones en Twitter. De que incluso hay un par de escenas que hacen, digamos, una especie de homenaje a ciertas cosas de Cowboy Bebop. Es totalmente interesante. Es muy, muy buena. Y finalmente, Rome Sones menciona que está leyendo Fluida en mis lágrimas, dijo el policía de P. Dick. Y eso serían todos los libros que he recibido como respuesta hace un par de semanas. La verdad es que han sido títulos muy buenos. Agregaré algunos de esos a la lista de libros por leer. Además, aprovecho recordarles que si quieres recomendar una lectura, sea cuento, novela, poema o ensayo, pueden hacerlo escribiéndome a Instagram, en donde me encuentran como jaimoralesbooks, o en Twitter, en donde estoy como jaimorajomorales. Y eso sería todo en este episodio. Espero que les haya gustado y tengan muchas ideas flotando en sus cabezas. Recuerden que escribir o ser escritores no es algo que se hace de la noche a la mañana. Es una construcción que se realiza de a pocos. Y siempre se debe mejorar, paso a paso, una página tras otra. Ahora, como espero que se vaya haciendo costumbre, al final de algunos episodios siempre recomiendo un libro. Así que acá hay uno muy particular del cual quiero hablarles. Bueno, tres libros. Recientemente, la historia que me transmite tranquilidad en estos tiempos de confusión son los libros de la trilogía de Kevin Kwan, titulados Crazy Rich Asians, que en español el primer libro creo que se llama Locamente Millonarios. Creo, no estoy seguro. Crazy Rich Asians es una historia en donde Rachel Chu, su protagonista, descubre que el novio con el que lleva más de un año es el heredero de una de las más grandes familias de Singapur en el este de Asia. Por supuesto, la historia comienza con ellos dos viajando a la tierra natal de su novio, Nicholas Young, y en donde Rachel Chu se verá envuelta en una sociedad llena de excesos y superficialidades, pero que a pesar de eso se encontrará con personas genuinas y muy carismáticas. Esta es una historia que se desarrolla a lo largo de tres libros y debo decir que son los libros favoritos que tenemos junto a mi novia. Sobre todo si te gusta la cultura asiática, estas novelas te acercarán mucho más a este mundo y te puedo asegurar que terminarás viendo pasajes de avión desde donde sea que estés hasta Singapur. Y eso sería todo en este episodio del Podcast Literario, espero que les haya encantado. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.